Aquella rosa muerta en la calle espiral Mensaje tras mensaje preparándose a mirar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora puedo estar más Si no te supe amar y no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces conmigo No, no No era vez y otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la aventura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante No, 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 no No, 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 no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con los ojitos empapados del ayer Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con un montón de sueños rotos Con los ojitos empapados del ayer Con un montón de sueños rotos Que no han dejan, no, no No, 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 no ¡Gracias!